Padre Sé que no soy inocente Ya que fallo muchas veces Fallo a diario Y aún así tu amor A mí me sostiene Gracias a Dios Siempre te encuentras presente Porque siempre estás a mi lado Con tu gracia permaneces Sin dudarlo tú A mí me defiendes Salgo del vaivén De aquello que me ata y no hace bien Me entrego a tu favor Todo lo que tengo Te lo doy Hoy salgo del vaivén De aquello que me ata y no hace bien Me entrego a tu favor Todo lo que tengo Te lo doy Y es tu amor El que justifica mi error El que me abraza cuando solo estoy El que me halla cuando perdido Hoy Y es tu amor El que justifica mi error El que me abraza cuando solo estoy El que me halla cuando perdido Hoy Oh, 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 oh Mi Dios La marea me ha llevado De aquí pa' allá De allá pa' acá Adentrándome en corrientes Que azotan mi barca Y aún así nada me falta Tu gracia me halla Tu gracia me halla Durante el día Durante el día yo te fallo Pero al llegar la noche allí me esperas otra vez Dispuesto para perdonarme Y de nuevo abrazarme Señor te quiero obedecer Es que ya estoy cansado Es que ya estoy cansado de tanto blabla Tengo que accionar porque tú es más que palabras Hay cosas que hago que no te cuadran No quiero ser mascota faldera que solo ladra Tu fidelidad siempre me alcanza Pero es necesario nivelar la balanza Quiero estar firme en tus bienaventuranzas Alabanzas cantaré a ti por darme esperanza Y es tu amor El que justifica mi error El que me abraza cuando solo estoy El que me halla cuando perdido Oh, 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 oh Y es tu amor El que justifica mi error El que me abraza cuando solo estoy El que me halla cuando perdido Oh, 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 oh Mi Dios Hoy solo quiero darte a ti toda la gloria Toda alabanza que no sea transitoria Pues todo lo que tengo se lo debo a usted Nada de lo que yo haga cambiará tu parecer Mi Dios Se más así Sabiendo que Yo soy completamente pecador Me sacaste Me se va y ven Eres mi salvador Sé que no Hay nadie como tú Sé que no Hay nadie como tú Sé que no Hay otro lugar En donde tu presencia pueda descansar Sé que no Sé que no Hay nadie como tú Sé que no Sé que no Hay nadie como tú Sé que no Hay otro lugar En donde tu presencia pueda descansar Hoy salgo del vaivén De aquello que me ata y no hace bien Me entrego a tu favor Todo lo que tengo te lo doy Hoy salgo del vaivén De aquello que me ata y no hace bien Me entrego a tu favor Todo lo que tengo te lo doy Y es tu amor El que justifica mi error El que me abraza cuando solo estoy El que me halla cuando perdido Oh oh always Y es tu amor El que justifica mi error El que me abraza cuando solo estoy El que me halla cuando perdido Oh 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 ohy Mi DIÓS Porque si no fuera por tu gracia y tu amor, ¿qué sería de nosotros? Esto fue una colaboración de Chile y Puerto Rico Dani de León, Defra, vertical y diferente